RECOCIÓN Música Mis manos se elevan cielo Son de pan, son de concreto Mis ojos se llenan, se huden Se queman las espinas Se hunden por mis cabres de cabretes Ven, ven No en la vena No en la vena No en la vena No en la vena No Aquí estoy desmayado Infectado Con ceniza Voy buscando a Dios En el suelo Como brindar Mis manos se elevan cielo Son de pan, son de concreto Mis ojos se secan Se esconde No en la vena No en la vena No en la vena No en la vena Con vicios abrazados Como lesbianas salientes En trébulos mis labios Son gusanos Sintas la muerte Me llevas de la mano Por caminos espinados Y me abres tus piernas De leche Abre Y de canco Mis manos se elevan cielo Son de paso Se completo Mis ojos Se queman Se queman Los dedos have Cip! searched Se ladro Se tem O La vena No La vena Pra La vena La vena La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!